Quiero pegarme a ti, nunca dejarte ir Porque contigo encontré el paraíso Aquí yo quiero estar, hasta la eternidad Ahora que yo me voy, quedará sin mí Yo por las noches, cuando estoy solo Pienso en tu nombre y mis aduanas preguntan ¿Dónde estás? Y no respondes, me descontrolo Llego el momento, se para el tiempo, cuando te tengo aquí Y en el silencio, le digo al viento, lo que me hace sentir Ahora sé, que el cielo me logró escuchar Porque encontré tus ojos, que me hacen suspirar Cada noche que esperé, cada día que busqué En tu mirada pude acariciar Aquella luna que llegué a soñar En ti, hoy sé, la pude hallar Tantas promesas se hicieron verdad A la distancia te puedo escuchar Ahí, yo sé ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al podcast de Cris y me ve Y de nuevo estamos empezando las entrevistas Esta temporada está llena de sorpresas Y quiero presentarles a mi audiencia querida A mi público A estos chicos talentosos que los conocí En un concierto en Irapuato Que estuvieron, te verdad, fantásticos Felicidades, chicos Ellos son Álter Álter, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Oigan, me quedé fascinado con su música Con su puesta en escena Qué profesionales y qué tanto han avanzado Me tomé la libertad de, pues, seguir su historia Estar chismoso, a ver cómo empezaron Pero qué mejor en su propia boca Que nos digan cómo empezó este proyecto Y quiero que me digan así ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué quieren dar para el público? ¿Qué significa Álter? Primero que nada Con lo que dices que te diste a la tarea De indagar Dios Porque obviamente Como toda banda Pues hay muchas cosas Que cuando empiezas Estás muy verde Así que Gracias Por después de haber investigado Seguir aquí No se asustó No pasa nada No pasa nada Sé que a uno siempre lo encuentran En conciertos, ¿eh? Ah, sí Aquí mi buen Diego Pues, más que nada Pues, luego hace calor Y hay que quitarse Enseñar los caritos No, pero, este Justamente Yendo al tema de De Álter, ¿no? De cómo surge el nombre Justo Lo que nosotros hemos dicho es Desde que empezamos este sueño Coincidimos en que queríamos Hacer algo diferente Que tuviera como estos elementos Que a todos nos gustaban Que era El rock El pop Los coros Este Grupales La fiesta La energía Como toda esta parte Que por eso estamos Como en este género Que se llama Power Pop Pero Justo era lo que buscábamos Con Álter Sí, de hecho Álter Lo definiría también como Un cúmulo de sueños Y coincidencias Que se dieron con tres amigos Que Justo por eso Se está logrando Cumplir un sueño Y por ser diferentes Y justamente el nombre Viene de cambios, modificaciones Donde justamente buscamos Un sonido fresco y energético Para toda la gente El celebrar la vida Incluso Las partes Más agridulces O más agrias de la vida Tener un motivo Para celebrar Y disfrutarla Tocaste un punto importante Porque Lo que Siempre decimos A la gente Incluso cuando nos escriben En Instagram O en redes sociales Siempre tratamos de estar En contacto con todos Y responder Los mensajes Que es Álter Está para inspirarte A hacer algo O motivarte A hacer algo Como amar Dejar ir a alguien Enamorarte Vivir un duelo Pero lo más importante Es vivir al máximo Y disfrutar cada etapa Sabemos que Como dice el barroco La vida es a veces Agridulce Pero de todo se aprende Y de todo puedes Vivir Feliz Y aprendiendo Chicos Chicos Pues en primera Me da mucho gusto Escuchar esto de ustedes Complementa Lo que ya Un poco sabía acá Y pues Aquí estamos ¿No? Y de verdad Me da un gusto Porque No son cualquier banda Chicos Es que yo tengo experiencia En muchas bandas Tienen una No sé Una formación Que me gustó Bueno Cuando tú ves una banda Lo primero que ves Es su puesta en escena ¿No? Y su puesta en escena Es una energía Que me transmiten Yo no los conocía Ni siquiera O sea Tengo las No conocían canciones Ustedes En ese momento Yo saqué Shazam Guardé Algunas canciones Estas que me gustaban Y la verdad Es que Estuvo increíble ¿No? Y esa energía Que ustedes transmiten En estos conciertos Es algo que Es muy significativo Para la gente Que los sigue Los descubre Y eso Me encantó a mí ¿No? Por eso dije Estos chicos Tienen que estar acá Tengo que invitarlos Tienen que estar aquí En el podcast Porque es increíble Pues Son la música ¿No? Yo amo la música Y creo que Tienen ustedes Un sentido Que es peculiar O sea Se diferencian Muy fácil ¿No? Yo creo que Alto está para eso Y que a ver Que sus canciones También son muy buenas Aquí quiero que me cuenten Un poquito El proceso creativo De su música ¿Quién escribe? ¿Quién compone? ¿Cómo está esto? O sea ¿Cómo logra La magia alta De su música? Pues yo creo que Cada canción Tiene su esencia Justo porque Cada canción Se ha escrito De manera diferente Por experiencias diferentes Justo el último Sencillo Que fue un amor Se escribió Basándose en la experiencia De los abuelos de Diego Que es encontrar un amor Que es irreemplazable Que sabes que No vas a encontrar En otro lado Y Creo que el proceso Prácticamente es Creo que Diego Lo puede contar mejor Porque normalmente Él es el que empieza El proceso Ok Y como que se va Complementando con todos Pues Mira Cris Gracias por Por pensar eso De nosotros Primero También O sea Consideramos que Eres una persona Muy talentosa Y sobre todo Tienes estas ganas De De seguir Pues cosechando éxitos Y te lo aplaudimos Y nos inspiras Entonces Justo este tipo De experiencias Son las que nos motivan A escribir canciones Como Conocer personas Maravillosas Que tienen Mucho talento Mucho potencial Y Como dice Albarroca Cada canción Ha sido Una historia Diferente Por lo regular Al principio De nuestra carrera Escribimos Muchas canciones Con nuestro productor Uido Laris Y llegamos Ya sea Con una idea De que Oye Sabes que Me gusta tal chava Quiero llegarle Hagamos una canción Para 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 dedicársela Cuando le pida Que sea mi novia Que por ejemplo Haz mi sueño realidad Fue así ¿No? Hasta el proceso En el cual Está Adiós O ahora ¿Qué? Que es cuando Te rompen el corazón O También dices Híjole Pues te amaba Y ya no O sea Ya Estás en el pasado Por circunstancias Ya no estamos juntos Ahora ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo ¿No? O sea En las vidas Y por eso sale Ahora ¿Qué? Y Ya sea que empezamos Con una melodía Idea Pero siempre tratamos Sobre todo Que sean canciones Que identifiquen A la gente Y las pueda hacer Cantar ¿No? O sea Justamente es la idea De Alter Hacer que sean Rockolas ¿No? O sea Canciones que Digas O sea Que la tengas ahí Ahí puesta Y justo Con Guido ¿Qué vamos a hacer? A igual Hemos estado Colaborando Últimamente Con un Gran amigo Productor Y compositor Que se llama Eddie Ibarra Que es productor De Foranious Music Entonces Le mandamos un saludo Y ahí Ha sido así Como el proceso Ir buscando Un amor Como dice Albarroco Es la historia De mis abuelos Y es la primera canción Que hago ajena A algo que Hemos vivido ¿No? O sea Al final A pesar de que Como tal Empiece el proceso Con Guido Con Eddie Lo que sea Albarroco Y Ferri Aportan demasiado Musicalmente ¿No? O sea Albarroco Por ejemplo En un amor Fue el que hizo El pianito O sea Entonces Ahí se va armando Ferri Baterías poderosas Él es el que Justamente Se siente el power Por Ferri Entonces Es esta sinergia Que Disfrutamos mucho Y gracias Gracias a Dios Porque Sentimos que es una bendición Como banda Tener sinergia Entre todos A ver Obviamente Estamos siempre Buscando El crecimiento Individual Y en grupo Entonces siempre También buscamos Busco Por ejemplo Que Albarroco Crezca Ferri Crezca Como yo Y viceversa Entonces siempre Nos tratamos De cuidar Y buscar Lo mejor Para todos La verdad Es que bueno Hay una organización Sincronización Y sobre todo Lo malo que une Es su amistad Chicos La amistad La armonía Entre ustedes tres Es muy importante Para una banda Porque a veces Las bandas No duran mucho tiempo Si no hay esa Sincronización Esa armonía Y créeme que yo he visto Bandas nacer Y después ¿Qué pasó? Entonces ¿Qué pasa? Creo que Algo que siempre Dejamos claro En Alter Es Somos amigos Todo lo que Te vaya a decir Ya sea yo Ya me voy a decir A mí O como vaya a ser Es para el crecimiento Personal Como dice Diego Si yo llego un día Y te digo Oye siento que estás Flaqueando por acá No es porque Quiero hacértelo notar Es porque quiero Que crezcas Y te quiero Y creo que Alter se distingue Por eso Porque Siempre dejamos Las cosas claras No hay secretos Es de Oye La estás regando acá La estás regando acá Dímelo O sea No tengo tema Sabemos separar Lo personal Y lo laboral Porque al final Esto es un trabajo Y si no hay No eres conciso Y no eres directo No va a funcionar esto Pero aparte de eso Aprendemos a celebrar Tanto Lo que nos sale bien Y lo que nos sale mal Entonces Creo que Podría ir por ahí Nosotros también te queremos Ya Chicos Los voy a regresar al pasado Quiero que me cuenten Cuando fue la primera experiencia De su primer concierto Esto es interesante Porque Yo ya los veo muy acá Como quedados Así profesionales La última vez Pero yo imagino Que Ya es el primer concierto Al último que han dado ¿Cómo ha sido Ahora sí Ese crecimiento Entre ustedes? Y cómo ha sido O sea Voltear atrás Y decir En qué momento Nos hemos convertido En esto ¿Sabes? Eso Genial Creo que Sí Efectivamente Hemos crecido demasiado Desde el primero Al último concierto Creo que Nuestro primer concierto Fue muy De nervios Muy de sentimientos Muy de Vamos a sacar esto adelante Al fin Antes de cada concierto Era como Hay una cierta incertidumbre Porque ya era El primer Concierto grande Que fue Irapuato El año pasado Y De ese momento Acá sí hemos crecido Tanto a manejar Los nervios A manejar El manejo De emociones Entonces creo que Ha sido Un cambio Abismal En un año Que ha sido Muy productivo Que ha sido Muy bueno Y sobre todo Que la gente Nos ha ayudado mucho Con la respuesta Tan magnífica Que han tenido Sí Igual Ese crecimiento Que dice Ferry O sea Como dices Nos podemos ver Confiados Pero Pero no O sea Al final Es Aprender A manejar Todo Como dice Y sobre todo Que esto Ha sido Por golpes ¿No? O sea Al final Cayo Es lo que Lo que tratamos De agarrar siempre En el aspecto De que Ok Se nos fue el audio Cómo Hacemos en el próximo show Que si se nos Se nos va Reaccionar Cómo Si vemos que la gente Está de cierta manera Cómo Tratar de que estén Cantando O sea Cómo Es Es algo que Sí te lo da la experiencia Y sobre todo El estómago Porque como artista Y sobre todo Una banda que está en crecimiento Siempre te vas a encontrar Con que Hay gente que Te va a ayudar A como hay gente En el público Que chance te abuchea O por desmadre Te lleva a la contraria ¿No? Entonces también Eso es importante El cómo saber manejarlo Y sobre todo Pues disfrutarlo ¿No? Y ya O sea Es eso Hay que ser agradecidos Con todo lo que pasa Y tomar las cosas En pro de tu crecimiento Es una filosofía Muy marcada Que tenemos Entonces Sí, sí, sí O sea A pesar de que tengamos Un mal show Ejemplo Pues seguir Porque sobre todo Hemos conocido Muchos artistas Y también lo comentamos Para esas personas Que se quieran dedicar A esto Artistas emergentes Malos días Va a haber ¿No? Va a haber Malos días Va a haber un día Que te va a ir muy bien Y otro en el que La gente te abuchea O te diga O sea O acabes una canción Y ni te aplaudan No hagan nada Pero lo importante Es avanzar Avanzar Y no dejar Que esos momentos Te afecten Sino más bien Cómo los canalizas Ok Evitar victimizarnos ¿No? Decir Híjole Es que me fue mala Ay que mala onda Que el público No reaccionó En lugar de eso Es Ok ¿Por qué no funcionó? Indagar Y de ahí Aprender Tomar nota Y ejecutar Entonces Eso Solucionar Wow chicos Es que Es muy cierto Lo que dicen Y esto es parte De la vida O sea Nos caemos Nos levantamos Nos vamos a caer Nos vamos a levantar Y es parte ¿No? Es el precio Del éxito Que a veces Uno busca O bueno Consigue Haciendo lo que le gusta El talento está ahí Y está claro Y eso me impresiona Mucho también Cómo lo manejan Y quiero decir También que Cómo ha sido Por ejemplo Que ya tienen sus fans Porque déjame decir Aquí a la gente Que antes de esta entrevista Estos buenos chicos Estaban conviviendo Ya con sus fans Imagínate Qué euforia Es tener un fan Y cómo es la conexión Con tus fans Chicos Porque bueno Cada artista Cada quien es Es un diferente Con su público Yo quise saber Cómo se conducen Ustedes a sus fans Y cómo lo hacen Para mantener La relación Cercana ¿No? Porque sé que no se puede Siempre a todos Darles esa oportunidad Uno por uno Entonces tenemos Que hacer ese cambio General Para que todos Reciban esa dosis De Alter A todos Que les apoyen Y siguen sus proyectos Pues para Alter Las fans Y los fans Son la gasolina Del día a día O sea Ellos nos escriben Y nosotros intentamos Contestarla a todos Incluso Incluso llegamos Llegamos a contestarla a todos Porque sabemos Que todo lo que ha pasado Y todo lo que está pasando Es en gran parte Y yo creo que en el 99.999% Es por ellos Sabemos que son una pieza esencial Para Alter Y que pues ellos se merecen Todo el éxito Que se está logrando Es parte de ellos también Y nos encanta consentirlos Y poder verlos Y conocerlos Y saber Que si está Fulanito Si está sutanito Sabe quiénes están Y bajar a verlos Después del show Y abrazarlos Porque gracias a ellos Se cantó Gracias a ellos Tuvimos la energía Porque son nuestra gasolina Exacto Increíble Y sí vi la sinergia que hay Y eso Y quiero felicitarlos por eso Y quiero que me pregunten Aquí a mí Aquí estamos aquí Para Saberlo Toro Su música Sus proyectos ¿Qué tienen para Ahora sí que Para presumir Que en estos días Que vienen Meses Para poder ver a Alter Dónde van a estar ¿Dónde se van a presentar? ¿Qué planes tienen? Quiero saber un poquito más Lo que tienen preparado Y obviamente vamos a sacar más música Es pues ahora sí como El primer paso ¿No? Siempre Para cualquier nuevo proyecto De un artista Es sacar música Más sencillos Más discos Estamos ya preparando Y escribiendo el disco 2 ¿No? Mientras seguimos viviendo al máximo El sueño es hecho realidad Porque es un disco Que pues Apreciamos demasiado Por ser el álbum debut Porque tiene un título Que pues para nosotros Es motor ¿No? Y el disco justamente es Sueños hechos realidad Que Siempre O sea Es el lema de Todos los días Puedes hacer un sueño Realidad O te puedes acercar a él Pero Es justo Es el lema de Hacer en la vida Los sueños ¿No? A veces nos va a llevar Horas Días Años Pero hay que ser pacientes Hoy justamente nos dijeron Esa frase ¿No? Sí Paciente con los resultados Impaciente con las acciones O sea Si Si le trabajas Va a llegar ¿No? Entonces Esa es Como esta filosofía Volviendo al tema De que viene para alter Música Shows Justamente Estamos Esperando unas confirmaciones De unos próximos shows Pero ahora sí Para evitar como Salarlo Exacto Claro Sí, sí Que sea sorpresa Sí, no Y imagínate Ya decimos Algo Y no pasa Sí Quedamos Bueno Pero pueden pasar mejores cosas O sea No todos los planes Sí De hecho En nuestros planes Sigue seguir viviendo la vida al máximo Con buena actitud Con actitud Highlander De hecho se viene un proyecto Que tampoco podemos dar muchas Muchas Este datos Pero podemos decir Que se viene un proyecto Que Que vamos a estar Ahí cocinando En estos meses Sí O sea Hay marcas que se están sumando A la banda El equipo Que también es fundamental Y siempre lo decimos Y lo seguiremos diciendo Los fans Son el motor Son una gran parte Y la otra Parte Que al final Es lo que Las fans ven Es el gran equipo O sea Alter Somos nosotros Pero Sin el gran equipo Y los fans O sea Nada Entonces Siempre decimos Que los verdaderos rockstars Son nuestro Nuestro crew Nuestro equipo de trabajo De management Booking En las giras Del staff Entonces Pues Sí Eso La verdad es que Es increíble Como van creciendo Acá me sumo yo Como un aliado Para ustedes Cuando quieran estar Con nosotros Presentar Resumir un tema De hacer aquí Esto Siempre tienen las puertas Bienvenidas Aquí Me da mucho gusto Poder conectar con ustedes Y que tengan Eso de crecer Y eso es increíble La verdad Porque Te voy a preguntar Algo Ya ustedes Digamos Que tuvieran la oportunidad De que Su artista favorito Les habría Les habría Un concierto A ustedes Aquí en el higiene Ustedes son La banda principal Escojan A un artista Que les gustaría Que abriéran Su concierto Sí A ustedes Wow Qué buena pregunta Yo creo que Aunque no esté vivo O sea Puede ser Ah Ok Pues Ay Ok Yo lo tengo Muy fácil Digo Sé que Soy dueño Guajiro Y todo Pero O sea Mi banda favorita Es Bon Jovi Así que Imagínate Que nos abrieron Un día Bon Jovi Y sería como Wow Obviamente no va a pasar O sea No porque no creas Sino porque también Honor a quien honor merece Ojalá algún día Estemos cerca De estar al nivel De ellos Pero Pues O sea Compartir el escenario Con ellos sería Top Claro Claro Eso es muy bueno Y se va a enseñar O sea Todo esto Me acuerdo que Le preguntaba A Alejandro Quiere hacer una canción Y su sueño era Con este Chris Brown ¿No? Y después de años Lo consiguió O sea Él lo dijo Así como tú Yo sé que Son un honor Pero mira Esta es una canción Juntos Y la verdad Es que me emociona Que se puede Cuando uno cree En esas cosas Y bueno Y bueno ¿Quién también Presumir aquí Mi público La voz De ustedes Muchachos Y ya te quedan aquí ¿Quién es la voz Principal aquí? Mi buen Diego ¿Verdad? Sí Aquí el Dieguito Lovemus Diego ¿Qué nos puedes compartir Un texto Una canción Para el público De tu voz Si puede Un fragmentito Este Sí 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 Digo No he calentado Ni nada Pero Algo Para que la gente Se emocione De escuchar la canción ¿Puedes cantar El verso Sí Si gustas Diego Si no No hay problema No pasa nada Sí 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 A ver En tu mirada Pude acariciar Aquella luna Que llegué A soñar En ti Hoy sé La pude hallar ¡Qué buena voz! Oye Increíble ¿Desde cuándo cantas Diego? Dos años Literal No, no, no No desde los dos años No, no Hace dos años ¿En serio? Sí, sí Literal O sea Por eso Hay veces Que todavía Como sigo diciendo Es un proceso Yo sé que Hay mucho que seguir creciendo Hay mucho que aprender Obviamente Tengo Grandes mentores E inspiraciones Que voy a echarle muchas ganas Para lograr estar un día A su nivel Pero Sí, dos años ¿Tú crees? O sea Tienes buena voz Tienes buena Déjame decirte ¿Cuál descubriste en ti Que, pues, esa voz? ¿Tú crees? Cuando Cuando me lanzaron A grabar voces Literalmente Es que ahí te va Te va la historia rápida De cómo Llegué a cantar Yo no iba a ser cantante ¿No? Y es algo que Hemos platicado Y Estábamos grabando nada Estábamos ahí en el estudio Y Ferry ya había O sea Habíamos como grabado Maquetas de batería Viendo todo ese rollo Y Con Guido Laris Habíamos dicho Oye, pues Va O sea, nada más faltaría La voz principal Y como que al principio dijo Ah, sí, ahí vemos O sea Pero yo le dije Hacer casting Y como que Al parecer me toreó ¿Por qué? Ok Sí, porque al final Ya estaba la canción Estaba la voz guía Y le dije Ok, pues ¿Qué onda falta el cantante? Y me dice A ver, métete a la cabina Y yo Ok, bueno Y me dice A ver, canta Y yo ¿Para qué o qué? Ok Entonces Ya me dijo No, pues a ver Hagamos pruebas Y me dijo Me gusta tu voz O sea Te voy guiando Vamos a irla construyendo Y ya te la llevas de tarea Para que tú la puedas defender Y dije Como Ok O sea Vamos a No me estaba tan convencido Pero dije Bueno En lo que conseguimos vocal Vamos a darle así Estamos en menos Menos Ajá Pero al final Cris Pues no aparecía el vocal No aparecía el vocal Buscamos algunas opciones Pero también Teníamos como un poco de dudas De híjole O sea Porque O sea No es que no nos convenciaba Por su talento Sino como que no sentíamos Que estábamos como en un mismo canal Y Pues ya teníamos Ya varias canciones Entonces Fue como Pues ya O sea Pues no me queda de otra Por eso decimos Que alta eres un cúmulo De coincidencias y sueños Sí, sí, sí Entonces Pues al final Eso O sea Mi mamá me dijo Muchas veces Cuando estaba chico De que aprende a cantar Y yo Voy a ser guitarrista Nada más ¿Para qué? Y Cris Me arrepiento De haber perdido tiempo Lo bueno que todavía puedes O sea Estás cantando Estás aprendiendo Y la música ahí El talento está ahí Así que No se vayas Gracias Y qué bueno Tus amigos confiaron En ti O sea Al final Eras tú El destinado A ser vocalista De esta banda Pues al parecer Yo creo Yo creo que Guido se dio cuenta Que tenías buena voz Desde un principio Por eso no te dejó Meter a otro cantante Esa es mi teoría macabra Brother Te cuento De esa historia Bueno Lo importante Es que Están ahí Trece puntos Y la voz La tienes O sea Está increíble Fíjate que ahora Que estuvimos en Guadalajara Cris Además de que Estuvimos sorprendidos Con toda esta parte De la gran respuesta Todo el cariño Que nos dieron O sea Ves videos Y todos coreando Y dices Qué loco Y muy agradecidos Por eso Justamente en backstage Después del show Tuve una plática Con Albarroc Con Ferri Porque Pues les agradecí Porque literal Por ejemplo Ferri Vio Las maquetas O sea Estuvimos juntos Desde el principio Y no daba Ni una Ni una Entonces A pesar de eso De buena fe O de que Pues no me queda De otra Como lo queríamos ver Pero O sea Avanzó conmigo Y Albarroc También lo mismo O sea Se sumó Y flaqueaban Muchas cosas Y aún así La respuesta De parte de ellos Fue Tú puedes O sea Tú puedes Échale ganas Ya ahí está el disco O sea Así puede sonar Hay que echarle ganas Y gracias a ese impulso Que me han dado Ese apoyo Es que Pues Ahí voy Poco a poco Y agradecido Con todo el apoyo Los buenos comentarios Y también los que no Pues también Apoyan Alimentan Ok No les gustó esto Ok Voy con mi vocal coach Y a seguir mejorando eso Yo creo que Yo creo que la mente Es muy poderosa Ahorita que dijiste Lo del disco De que wey Así puede sonar Lograste cantar esto Pero muchas veces Nosotros nos ponemos Solitos como limitantes Y decimos No es que yo no canto bien O no voy a cantar bien Pero como dice Diego El chiste es seguir luchando Y decir Sí O sea ser honesto contigo Es que la estoy regando Pero puedo mejorar Y vamos a seguir mejorando Y hasta que llego a cantar En shows Para 15 mil personas Para ahí Que ya no desafina Y le va bien Y se quita la playera Y todos le gritan O sea está cañón O sea la verdad El crecimiento Que ha tenido Diego en voz Y todos en alter Personalmente en la guitarra Igual Cerro en batería y música La verdad creo que Ha sido por luchar Y no vendarnos los ojos Y decir Ya ya sabemos No y aparte Un punto muy importante Es que siempre Nos estamos acompañando Y también nos estamos apoyando Entonces eso es Una parte vital Del por qué El crecimiento De cada uno de nosotros ¿Sabes qué Cris? O sea Rápidamente nada más Yo admiro mucho A Ferry en batería Y justamente algo Que me ha O sea Una inspiración O un objetivo Es Quiero ser igual de bueno En la voz Como Ferry en la batería Igual al barroc Es muy bueno En temas de guitarra En temas de producción Le encanta Y digo Quiero Como al barroc Se ha clavado En aprender y todo Quiero ser igual Entonces Al final Es lo que decimos Nos O sea Nos motivamos Y yo los admiro Muchísimo Los quiero muchísimo Y Y pues Eso Los quiero Chicos Ustedes Miten esa energía Y ese amor Se merecen un abrazo A los padres Y también contigo Vamos Venga 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 No es que Qué alegría Y eso Es muy bueno Porque la buena relación Que ustedes llevan Se expresa Y se ve Se nota Se nota La verdad Y quiero decirles Que muchas veces Perdemos Con el tiempo Se va perdiendo eso Pero ustedes Sigan alimentándolo Porque Los egos Van creciendo Entre más fama Así que Mantengamos El equilibrio Y que dure Para mucho tiempo Y o para siempre Alten Saben Porque se lo merecen Así que Así sea Cuando ustedes Vengan a León Avísenme Están bienvenidos En mi estudio Tenemos también El estudio acá O sea Me avisan Alten Tiene que Estar acá En León Bueno ¿Cuántos Si han visitado León antes O no? ¿En concierto? Sí, sí, sí En concierto No, no Ah, ok Bueno ¿Cuántos Como sí? Y mi León No, o sea ¿Qué pasa ahí? Ah, no es cierto Pero bueno Me da mucho gusto Que nos estén acá Este Nada Les doy la pauta De que Ustedes son Muy buenos Y a todo el público Que los están aquí Conociendo Sus redes sociales Como pueden encontrar Lo que tenemos El principal público Es de México El segundo es España Y entonces Colombia Entonces Ustedes dirán ¿Cómo se encuentran Las redes sociales? En Instagram Nos pueden encontrar Como AlterOficialMX Y lo que es En Facebook Y en YouTube También como AlterOficialMX Ok En Spotify también Sí, en YouTube AlteOficial y Sal Alter En mayúsculas Sí Y en Apple Music Y en todas las plataformas digitales Que les guste De su preferencia Ahí estamos Perfecto Pues sigamos Con ese éxito Y que les llegue A todo el mundo Estén en España Estamos en Colombia Y estén en Estados Unidos Van a ver Que se va a lograr Ese sueño Porque ya está Ya está creciendo Ya nada más Es cuando te digan Les llamen Oigan Se presentan aquí Y van a ver Que a rato Ni me van a ver Chicos Ya van a estar allá No, claro que sí En la cima del éxito Mira Cris Eso También hay Hay fans Que luego nos han dicho Nos dijeron hace dos años Lo mismo Y claro Seguimos Seguimos Hablando con ellos Y es lo que decimos Demostrar Que más allá del ego Como dices Es gratitud Y creo que es algo Que todos debemos tener Conscientes Te dediques a la música Te dediques a lo que sea Siempre O sea Si tienes el apoyo De la gente Tengas El apoyo de una persona O de miles Siempre hay que ser Agradecidos con todos Y si por Por las personas Que nos apoyan O sea Te apoyan O nos apoyan Es que estamos En donde estamos Obviamente Darnos el tiempo De agradecerles Y convivir con ellos Platicar Porque todos Se aprende Entonces Cris Estamos seguros Que tú también Vas a seguir llegando lejos Más países Ojalá también Este Vamos a empujar esto Con los clubes de fans Que tenemos Que también están Ecuador Italia España España también tenemos Colombia Colombia Arauján Tenemos Puebla Sí O sea En muchos lugares O sea Gracias a Dios Ahí vamos Entonces Para que Ambos sigamos creciendo Y claro Que nos va a dar Mucho gusto Volvernos A Bueno Vernos ahora sí En persona De convivir Y Y saber que Pues también Tú estás en ligas mayores ¿No? O sea En más En más ligas mayores Porque Lo que estás haciendo Se merece Un gran reconocimiento Un gran aplauso Y que llegues A muchas personas Porque lo que haces Es aportar al mundo O sea Y Nos encanta O sea Desde el Que nos mandaste Como el Brief De lo que íbamos a hablar Se nota Que le dedicas tiempo Que Te encanta esto Y Personas como tú Merecen todo el éxito Del mundo Exacto Y la invitación Es recíproca Con abanjas Con abanjas A la ciudad de México Aquí estamos Claro La verdad es que Me da mucho gusto Agradezco Muchos palabras Me comportan mucho Pero bueno Aquí estamos A ustedes siempre me encanta Apoyar el talento real Ustedes son reales Y pues merecen todo el apoyo Muchísimas gracias por ver este contenido La verdad Estuvo increíble la plática Me sentí bastante a gusto Aquí en compañía Esperemos que les haya gustado mucho Esperamos que también estén en contacto con nosotros Y sobre todo que sigan con Chris Exacto Nada Gracias Los amamos Perfecto chicos Pues bueno pues nada Aquí estuvo con nosotros Alter Chicos vale la pena Vayan a Spotify A escuchar estas canciones increíbles Van a encontrar oro Oro por ahí Y bueno Que más Ustedes son increíbles Y pues hasta luego chicos Aquí luego los esperamos Les mandamos un abrazo Desde acá de Guanajuato Entonces No estamos tan lejos Que estarán en México No Ahorita nos vamos para allá Cinco horas en carro Una hora en un avión O caminando Cinco horas en carro Tres de fiesta Y ya no pasa nada Ya saben Oye la fiesta De tener que checar eso Pero Sí Nosotros Luego nos vamos por allá A México A ver que pasa Pero bueno Claro Excelente Aquí te esperamos Con los pies abiertos Estamos conectados Y con bien cosas Pues nos vemos Amigos Y pues nos vemos en otro episodio Esta temporada Vienen invitados De verdad de lujo Nos vemos en el próximo También los en vivo Los podcasts Y bueno chicos Hasta luego Y se ve muy bien Adiós Estás escuchando Un podcast De Cris NB Bienvenidos Amigos Este es el podcast De Cris NB Cris NB Cris NB Hay brisas Historias Pásale a ver ¿Qué quieres ser? Beso a ver ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser?